Esto es para ti No quiero saber tu nombre No quiero llamarte cada día Solo quiero hacer amor a ti Feel tu cuerpo Feel tu cuerpo Baby, 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 come on now You're sweet, sweet darling Feel my body You know I can take you to the top Baby, 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 come on now Feel your body Feel my body You know I can take you to the top To the top Yeah, yeah Yeah, yeah You're sweet, sweet darling ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!